Ticó Charlie, los conciertos de los Doors eran imprevecibles. Esto se debía en gran parte por la adicción a las drogas que tenía Jim Morrison. Empezaba a perder el conocimiento y a hacer cosas incoherentes en el escenario, como por ejemplo una ocasión en Miami en un concierto de 1969. No se inspiraba para una de las canciones, así que empezó a cometer actos inmorales e indecentes, por lo que fue arrestado por la policía. Sin embargo, The Doors sigue siendo considerado una de las bandas más influyentes del rock y representante de la psicodelia en los años 60's. Y seguimos escuchando las canciones del rey lagarto Jim Morrison.